Se cree que el simple cambio de año conlleva mejores expectativas, por eso el refrán año nuevo, vida nueva y eso. Es lo que pretende un canal de televisión. Y es que con este 2019, planea realizar una serie de cambios. En su programación, por medio de redes sociales, el talento de la cadena anunció que se realizarán algunos ajustes. Estamos hablando de la cadena unicable. Los ajustes comenzarán a partir del 7 de enero.